La Secretaría de Educación Departamental del Chocó continúa gestionando acciones en beneficio de la calidad educativa de la mano del Ministerio de Educación Nacional, ejecutando dentro del plan de mejoramiento el Plan Territorial de Fomento de Lengua Extranjera. En el área de calidad educativa tiene varios programas y proyectos que viene liderando y uno de ellos es precisamente el del fomento al plan estratégico de bilingüismo, que es uno de los programas de la política educativa actual. Tenemos a los gestores en campo desarrollando como les digo el tema de estándares en inglés y también Boni Bonita, así como fomentando el proceso de inmersión estándar en San Andrés Islas. Esta ya es la tercera versión o el tercer capítulo en donde tenemos cuatro maestros participando, dos en la primera corte que parte en el mes de junio para San Andrés y otros dos que se irán en el mes de septiembre o octubre también a San Andrés. Los docentes convocados deberán estar nombrados oficialmente, estar trabajando actualmente en alguna institución educativa del Chocó y poseer un nivel de inglés B1. El proceso de selección e inmersión es uno de los programas de mejoramiento que el Ministerio de Educación está brindando a los docentes de inglés para que fortalezcan sus competencias comunicativas y mejoren en el aula de clase y de esta manera los estudiantes puedan mejorar también los resultados en la prueba IFES. Cuando el Ministerio convoca a la Secretaría de Educación, nosotros convocamos a los diferentes establecimientos haciéndoles saber que hay una convocatoria para los docentes de nivel B1, la publicamos por la página web de la Secretaría de Educación, se le manda a los rectores a los correos y personalmente voy a las emisoras y también le hago saber a los docentes. Luego se hace esa prescripción, se envía al Ministerio de Educación y son ellos allá quienes seleccionan de ese número docente que nosotros enviamos y dicen quiénes son los que pasaron. Mejorar mi nivel de inglés actual, adquirir muchos conocimientos los cuales van a ser benéficos para reforzar este proceso acá que estoy llevando con la Secretaría de Educación como gestora de Bilingüismo y cuando regrese a mi institución ampliaré y mejoraré y aplicaré mucho más esos conocimientos que haya adquirido allá en la inmersión de San Andrés. Primero que todo, tengo presente que en el programa de inmersión voy a adquirir nuevos conocimientos los cuales van a ser aplicados desde el aula de clase y con ello pretendo elevar mi nivel de competencia pedagógica como también mi nivel académico para luego tener un mejor desempeño con mis estudiantes y si es posible extenderlo hasta algunos compañeros docentes del área.